Reiterando que es una prioridad para el gobierno del Estado atender los delitos de violencia de género, que es una prioridad atender los delitos en especial, el más lastimoso que hay, que es el feminicidio. Aunque hablemos de datos y lo mencionábamos hace un momento, ha habido una disminución en las cifras del 3% del delito de feminicidio en el Estado de México, el hecho que suceda, aunque sea un solo delito, pues quiere decir que no se está haciendo el trabajo suficiente para poder atender y resolver esta situación, esta problemática. También mencionar que se está trabajando en todos los frentes desde la parte preventiva, desde la parte cultural y formativa en programas de respeto, cuidado a la mujer, porque estamos convencidos que es un tema que además debemos impulsar desde el tema educativo, en donde debemos de combatir la violencia intrafamiliar y la violencia que inicia con violencia verbal, con violencia de hostigamiento laboral y con esto ir combatiendo este tipo de delitos. Lamentablemente también hemos visto que cerca del 70% de los delitos o de los feminicidios que se cometen, pues son por personas que conocen a la víctima o familiares, parientes de la víctima. Y esto habla del problema de violencia intrafamiliar que acaba derivándose en un acto tan lamentable como este. Sí hemos hecho una serie de acciones, de programas sumados a organismos internacionales, también, por ejemplo, no mencioné hace un momento la iniciativa Spotlight, que también la llevamos a cabo en el municipio de Ecatepec y en el municipio de Naucalpan, y el programa ONU Mujeres que estamos ahorita impulsando recientemente de segunda oportunidad, todo lo que estamos haciendo en materia de facilitar la denuncia, el acompañamiento, y también el programa que tampoco mencioné de masculinidades positivas, que también es un programa que busca promover estas masculinidades positivas y también que quienes hayan sido agresores de género o hayan iniciado con agresiones de género, pues también tengan esta formación, esta reconversión para corregir ese camino.